Exitoso creador y expositor, respetado juez Allrounder, nos describe las cualidades de la raza PAG, el señor Gerardo Paulucci. El otro día unos amigos me decían, ¿y de dónde vienes? ¿Es un perro oriental? Sí, es un perro oriental, es un perro que se originó en China y antiguamente se llamaba Pai, en lo cual en los ideogramas, después investigando, Pai significa príncipe, que era como el querido del rey. Y sí fueron entrando a Europa por los holandeses, que los holandeses hacían todas las incursiones sobre China, y en algún regalo de algún perro fueron a parar de Europa y de ahí a Inglaterra. Inglaterra lo tomó en la corte como perro importante y toda dama, tanto en Inglaterra como después en Francia, tuvo un PAG en su vida. Es un perro muy fácil de convivir porque es un perro que te quiere agradar todo el tiempo, él es centro de atención de toda la familia, él quiere estar en el medio, es un perro bastante demandante en cariño, es muy efusivo, a usted le gusta estar encima, mueve la cola constantemente. Y una de las cosas que yo descubrí en la raza es que tiene un humor excelente, es un perro que puede convivir con otros perros, no es un perro malhumorado, es un perro que tiene la calidad de estar siempre contento, nunca es para de mover la cola, siempre está de buen humor, pase lo que pase, él siempre está bien. Entonces eso hace bastante agradable porque vos llegás todo el día a trabajar y te encuentras con ese perro que siempre está contento, siempre está de buen humor, es un perro que siempre está como presto a hacer lo que vos quieras. Entonces eso es lo que te dicen, bueno, hagamos lo que vos quieras. Esa es la sensación de que te da la mirada del PAG. ¿Cuáles son las características principales del aspecto del PAG? Es muy importante el tema de esa expresión, la expresión en la cabeza que le dan los ojos y las orejas, que tienen las orejas que son bien características, que tienen ciertos pliegues, que le da esa redondez de la cara, ese círculo que tiene que funcionar y donde tiene que estar puesta la nariz y los ojos en la posición justa. Eso da la expresión exacta de lo que es la cara de un PAG. Las arrugas tienen que estar en la cara y no deben ser excesivas. Acuérdense bien que un PAG con exceso de arrugas no es un buen PAG. Un PAG tiene que tener las arrugas justas, el cuerpo tiene que tener, prácticamente tiene que ser plain. O sea, plain significa que no tiene exceso de arrugas, no tiene que ser como un Sharpey o como un Mastín Apolitano, no. Es un perro que tiene una cantidad de arrugas exacta, no demasiado. Puede tener un poco de papada, que es parte del exceso de piel. Y en la cara tiene que tener las arrugas justas, en la cara del perro no tiene que haber exceso de arrugas. Ni el arrugas que tienen sobre la nariz, que es característica, debe sobrepasar la punta de la trufa o de la nariz. Porque eso le daría una característica que es indeseable. ¿Qué cuidados hay que tener con el clima? Bueno, todo perro braquicefálico hay que tener cuidado con el tema de las temperaturas altas en el verano. Y no tome demasiado frío. De todas maneras, los PAG adoran el frío. Les encanta estar jugando afuera, el agua, no tienen ningún problema. Y con el calor, hay que tener un poco más de cuidado en las horas pico de calor, como cualquier perro de nariz corta. Otra cosa que ustedes tienen que ver en el momento que ustedes compren un PAG, es que tengan las narinas abiertas. Con las narinas abiertas, el perro tiende a roncar menos y a tener una buena aireación. Un perro que tiene la nariz cerrada, ustedes fíjense que hay muchos perros, mírenlos, y se van a dar cuenta que hay algunos que tienen los agujeritos de la nariz, o sea, las narinas, los tienen abiertos. Y otros los tienen más cerrados. Los que tienen más cerrados, roncan más, porque respiran por la boca. En cambio, los otros respiran por la nariz y ventilan bien. O sea, para que el perro no sea hiperventible, tiene que ser de una buena línea de sangre que tenga las narinas abiertas. No cambies, ya viene el último bloque. En la ciudad de Montevideo, la señora Carla Molinari elegirá al vencedor de la magnífica exposición organizada por el Kennel Club Uruguayo. Ya llega la gran final, aquí en Perros en Acción.